Y a decirles que efectivamente, ante una noticia que está circulando en redes, yo no voy a venir aquí a negarles. Efectivamente, un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil que se me ponchó una llanta, perdí el control y acabé pegándome con un muro de contención. Benditos a Dios, no pasó mayores. El policía decidió en el lugar que yo estaba borracho. De ahí me llevó a la cárcel del condado de Montgomery, en donde tuve que esperar a que me recibiera un juez, más o menos por ahí de las 10 de la mañana del sábado. El juez escuchó mi caso por una teleconferencia, me escuchó, se me hicieron las pruebas pertinentes, se desestimó el recurso. Bueno amigos, para no hacerles el cuento más largo, Pedro Ferriz y Har, el hijo de Pedro Ferriz de Con, como siempre, bien borracho y no es la primera vez, es hasta la segunda vez que pasa esto señoras y señores. Pues así, lo metieron a la cárcel, brevemente, pero lo metieron. Vámonos con el intro del video amigos y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales, sean bienvenidos a una transmisión en vivo más. Sean bienvenidos a esta transmisión, gracias a la gente del YouTube, de Facebook, gracias a sus comentarios. Por cierto, estuvimos en la Ciudad de México, sigue haciendo videos a través, desde el Zócalo de la Ciudad de México, nuestro amigo Carlos, que va a estar transmitiendo para este canal. Y pues bueno, ya estuvimos presentes ahí mi carnal y yo, sobre todo para apoyar a la gente de la Marcha del Millón que se había rellevado recientemente allá en la Avenida Reforma hasta el Zócalo. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en el estado de Campeche, pero se quedó nuestro amigo Carlos. Le mando un gran saludo a la gente de aquí que nos está dejando sus comentarios en el chat y también a la gente del Facebook. Pues amigos, en efecto, Pedro Ferriz se vuelve tendencia en redes sociales. ¿Cuál sería el motivo o la razón? Pues resulta que, como diría aquí la publicación, estos son los que van a salvar a México de AMLO. Recuerden que Pedro Ferriz está ligado a Gilberto Lozano e inclusive estas dos personas que son padre e hijo, Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz de Com, han salido con videos con Gilberto Lozano, han hecho entrevistas, han hecho pláticas y videos en internet, así pláticas de camaradas, de amigos. Y bueno, y estos serían las personas que quieren un cambio para nuestro país. Detienen al impresentable hijo de Pedro Ferriz de Com por conducir intoxicado. Debió andar hasta las chanclas para que lo ficharan. Así de, vean, la publicación. Detienen a Estados Unidos al hijo de Pedro Ferriz por manejar intoxicado. Autoridades de Montgomery, Texas o Texas en Estados Unidos arrestaron a Pedro Ferriz Ijar, hijo de Pedro Ferriz de Com por manejar bien... Ya no es Pedro Ferriz, ahora es bien Pedro Ferriz. Es otro más, otro miembro más de los boachos. No sería Felipe Calderón, alias el tomandante Borolas, el único boacho. Esto en alusión a los boa, a los tumores, a los frenéticos. Y bueno, este boacho también, de igual manera, pues estaría enfiestado y chocando. Pedro Ferriz, conductor de radio e hijo del periodista Pedro Ferriz de Com por arrestado en Estados Unidos por manejar intoxicado. Esto fue real. Su fichaje fue descubierto este miércoles junto al de otros infractores en el sitio de reservas en cárceles, Yale Bookings, del condado de Montgomery. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que ni siquiera dicen nada. No lo menciono. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Por qué no dijeron? Muchas gracias a las personas que, pues, al estar manejando en estado de ebriedad o en el estado en el que estuviera, le doy muchas gracias por sus mensajes y saludos de recuperación y de que no me haya pasado nada. Por algo pasan las cosas. Él no lo salió a decir. Él salió a decir esta noticia a través de un video, que es el que les pasaba al principio de esta videoinformación, porque obviamente lo habían exhibido, lo habían cachado. ¿Y por qué habría callado y no habría dicho que tuvo un accidente desde un principio? Pues, obviamente, porque sabía que estaba bien pedote, estaba bien borracho. Por eso dice, su fichaje fue descubierto el día de hoy miércoles junto al de otros infractores. O sea, que ni siquiera él había publicado, lo descubrieron. Y al haberse acorralado, pues, es por eso que tuvo que salir a decir, a hacer ese video. Dice aquí, Ferriz Ijar, de acuerdo con su ficha, fue detenido el pasado 24 en la ciudad de Magnolia, Montgomery, Texas. La información de su fichaje indica que la razón del arresto fue que estaba manejando intoxicado con halcón. Driving while the influence, así dice. Y va a decir ahora Pedro Ferriz que no, que estaba equivocado el policía. O sea, Pedro Ferriz es tan famoso, según él, que nada más querían una manera de solaparlo. ¿Se han dado cuenta cómo distorsionan toda la información? Yo, amigos, si yo iba a tener un accidente o algo así, pues, estuviera borracho, pues, les diría, ¿saben qué? Pues, si estaba pasado de copas, estaba con unos amigos, fue una irresponsabilidad de mi parte, lo aceptaría, ¿no? Y lo digo en el momento. ¿Por qué esperarse cinco días y que lo descubrieran para que salga a pedir perdón, estén arrastrado ahí diciendo, pues, que lo habían arrestado? ¿Por qué no lo dijo desde el domingo al día siguiente o el lunes o martes para aclarar las cosas? Por eso dice un dicho que siempre la verdad sale a la luz. Y miren, aquí está el texto, dice, 24 de octubre o más bien octubre 24 de 2020. Ay, se me fue la pila de la cámara aquí, una disculpa. Vamos a ver, vamos a cambiar de cámara. Una disculpa. Ahí está, aquí estamos. Dice Pedro Ferriz, 29, 9, 88, FM, bla, 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 unidad, 805 Magnolia, Texas, Department of Public Safety, Egypt, así dice. Bueno, aquí empieza a dar todos los datos y este fue el video donde Pedro Ferriz, pues, acepta que estaba bien boacho. Bueno, no dice que estaba bien boacho, pero sí acepta que lo habían encarcelado. Vamos a escuchar. Queridos amigos de las redes sociales, vengo aquí a saludarlos a ustedes y a decirles que, efectivamente, ante una noticia que está circulando en redes, yo no voy a venir aquí a negarles. Efectivamente, un policía del condado de Montgomery me arrestó el viernes pasado porque tuve un accidente en mi automóvil que se me ponchó una llanta, perdí el control y acabé pegándome con un muro de contención. Benditos a Dios, no pasó mayores. El policía decidió en el lugar que yo estaba borracho. De ahí me llevó a la cárcel del condado de Montgomery, en donde tuve que esperar a que me recibiera un juez, a más o menos por ahí de las 10 de la mañana del sábado. El juez escuchó mi caso por una teleconferencia. Me escuchó, se me hicieron las pruebas pertinentes, se desestimó el recurso y se me dejó salir pagando una fianza de 500 dólares, la cual pagué de mi bolsillo y de nadie más. Pues que esperabas que te la pagara AMLO, que te la pagara el PRI o el PAN como estabas acostumbrado. Obviamente lo tienes que pagar tú, boacho. Les vengo aquí a decir esto y lo hago por única y última vez porque yo soy una persona a la que le enseñaron a enfrentar sus problemas cuando hay que enfrentarlos y a decir las cosas con la verdad. Si yo pienso salir con ustedes a hablarles con la verdad acerca de políticos y acerca de empresarios y acerca de lo que sucede en mi país, lo menos que puedo hacer es ser coherente y hablar con la verdad de mi vida personal. Yo nunca me he escondido de nadie, nunca me he escondido de nada y siempre he estado aquí para ponerme a sus órdenes para que sepan lo que yo soy. Antes que nada, soy un comunicador honesto, soy un comunicador humano y soy un comunicador que acepta sus errores tales y como son. No se dejen llevar por las denostaciones de estos periodistitas que lo único que quieren hacer es pegar por pegar. Periodististas, dice periodististas, o sea que él es un peridiostota, ¿no? Pues bueno, nada más peridiostota pero de idiota, no de que sea un periodista muy grande. Vean cómo minimiza a la demás gente, ahí está la soberbia, cosa que le falta a esta gente, en fin. Acuérdense, el que a hierro mata, a hierro muere y yo no le tengo miedo al hierro. Hagamos historia. Hagamos historia, o sea, pues como que se quiere copiar ahí las frases de Morena, ¿no? O estoy equivocado. Le ponen aquí, para que sepan lo que yo soy, yo no le tengo miedo al fierro, al hierro, perdón. Cuánta verdad en sus propias palabras. Y le ponen este dibujo, así a Pedro Ferriz. Una disculpa, voy a cambiar aquí la cámara, vamos a ver. Ahí está. Ahí está Pedro Ferriz. Dice, jaja, eso lo tengo muy claro, chichis wangas, todo mundo sabe que no le tienes miedo al hierro. Te encanta el hierro o fierro. Es igual, es igual. Saludos mis chichis wangas. Wangas, qué bueno que estás bien. Porque recuerden que hubo una vez que a Pedro Ferriz le habrían dicho chichis moralmente derrotadas. No sé si se acuerdan de esa persona que una vez le salió a decir sus cosas a Pedro Ferriz y por eso le ponen ese apodo, ¿no? Por otro lado, le ponen aquí y vean, recordemos que Pedro Ferriz no es la única ni la primera vez que choca y en estado de ebriedad. Mentiroso, pones en riesgo la vida de la gente inocente, no es la primera vez. Y vean, vanguardia, que inclusive aquí está la nota, hijo de Pedro Ferriz choca polémico Porsche de su papá. O sea, un Porsche, ¿saben cuánto vale un Porsche? Mínimo, no te baja del millón de pesos, mínimo. Bueno, quiero pensar, no estoy muy enterado de ello, pero nuevo, ¿no? Pues claro, te puedes encontrar a lo mejor uno viejo y pues ya no sea el mismo precio. Pero esto fue real. Vean, hijo de Pedro Ferriz choca Porsche de su papá y huye de la escena. Ah, pero como en Estados Unidos ahí, pues, vamos a decir que tienen un poco más de, de, vamos a ver, ¿cómo se dice? Son más estrictos, ahí sí no se pela y ahí sí lo arrestaron. Tómala. Aquí miren, para que vean que no es verdad, no es mentira, perdón, hijo de Pedro Ferriz choca Porsche y huye de la escena. Miren, cuando el junior, hijo de Ferriz de Con, destrozó alcoholizado el Porsche de su papá y escapó y huyó. O sea, es real esta noticia. Hijo de Pedro Ferriz choca su Porsche de su padre y huye. Pues así, otra vez, Pedro Ferriz es detenido en Estados Unidos por manejar intoxicado. Y dice intoxicado. No sabemos bajo la influencia de qué estaba, si del alcohol o de algún tipo de droga. Porque si bien es cierto, recordemos, pues, no lo especifica claramente aquí. Pero sí dice que estaba bajo la influencia. Pero la influencia de qué? De alcohol, de droga, no lo sabemos. Y mientras estaba echando un ojo a toda esta información que les comentaba hace un momento. Una disculpa. Les digo, me topé con este video del padre de Pedro Ferriz y Har. Es decir, a Pedro Ferriz de Con. Y vean que sí, hasta el padre de tal palo, tal astilla. Si el padre, pues el hijo es soberbio porque obviamente el padre es soberbio. Ya ven que le dijo peridios titas ahí pequeñitos. Unos periodistas pequeños en el video que pasó. Pues bueno, vean cómo se expresa el papá de Pedro Ferriz de Con. Yo no había visto este video, la verdad. Ya es viejísimo. Pero se los dejo. De hecho, nada más vean el título. Pedro Ferriz de Con. Se pendejea reportero. Puñetas. Así pusieron. Vean, escuchen cómo es de grosero este señor. Por eso de tal palo, tal astilla. ¿Por qué no hizo la denuncia? Porque no tengo por qué hacerla. Yo la hago públicamente. O sea, yo para mí, hacer una denuncia y decir públicamente, este señor me hackeó la encuesta y pues ya, ¿no? Digo, ¿qué más? No la voy a hacer yo judicialmente porque pues no me interesa el señor. No me interesa ni desde el punto de vista jurídico ni nada. Me interesa que la gente sepa quién es. Eso es todo. Pero, con todo respeto, nosotros escuchábamos todas las mañanas un noticiero agradable, informativo. Nos dábamos cuenta de lo que ocurrió en el país. Pero últimamente lo vemos como un vocero oficial de la presidencia o del PAN Gobierno. O sea, ¿por qué hace una trans a Moreira y yo tengo que ser panista? No, se lo digo de forma personal. No, yo se lo estoy diciendo de forma personal. O sea, porque yo denuncio a Humberto Moreira, ya soy del PAN. Yo le estoy diciendo que hace años, lo que usted denunció fue hace unos días. Sí, por eso. ¿Le molesta eso que le estoy preguntando? No, no me molesta. Simplemente te estoy diciendo, te estoy diciendo que... Mira, a ver, te lo voy a poner de este tamaño. Yo, como te estoy viendo, estoy viendo perista. Yo no veo usted panista al 100%, incluso vocero oficial de la presidencia de la República. Eres un pendejo. Le regreso el saludo, se lo regreso. Y yo no le digo la maldición que usted me dice. Simplemente es tu condición. Eres un pendejo. Después, en la conferencia... Bueno, yo no había visto ese video. Muchos a lo mejor ya, ese video es viejo. Pero para que vean cuánta soberbia hay en estas personas. Y esos son los que quieren cambiar a México. Inclusive, Pedro Ferriz de Cón una vez se lanzó como candidato independiente a la presidencia de la República. O sea, no le gusta que lo critiquen. Si les gusta criticar, hacer esto y lo otro, pues se supone que son periodistas. Pero, pues bueno. Y ni qué decirles, porque ya meterse en su vida personal, este señor lo cacharon engañando a su mujer. O sea, imagínense qué calidad moral puede tener esta persona. Y obviamente, pues ahorita apoya a Gilberto Lozano, a los Frena. Han salido en videos juntos. O sea, con qué calidad moral. Pues bueno amigos, esta es la información que yo les traigo por el momento. Como siempre, más adelante, más videos esténse pendientes de la información. Un placer saludarles. Vamos a estar ya retomando estos videos aquí directamente. Vamos a estar haciendo dos videos de la Ciudad de México. Algo así me comentó mi hermano. Y un video lo vamos a estar haciendo acá. De las noticias, de la información que va saliendo del día a día. Así que, pues amigos, esténse pendientes de toda la información que vamos a estarles pasando. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Dale like. Comparte este video para que más gente se entere. Dale like sobre todo. Y recuerda que mientras más tiempo pases viendo estos videos, más se va a recomendar. Yo les agradezco. Fue un honor estar con ustedes allá en la Ciudad de México. También mi carnal y mi amigo Charlie. Y sobre todo, no solo con la ciudadanía, sino también con los otros canales. Que tuvimos el gusto de, pues, expresarle nuestras felicitaciones por el trabajo que están haciendo a Rayo Búfalo, a Mickey Noticias, a Rata Política, a Cerdonio Fifi, Porque Quiero, Porque Puedo, Víctor Blocks, a Eli TV. A todos ellos les agradecemos y les mandamos un saludo si nos llegasen a ver. Y realmente se la están rifando ahí. Y también, obviamente, nuestro amigo Carlos, de las benditas redes sociales, quien va a estar llevándoles la noticia directamente desde el Zócalo Capitalino. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Mando saluditos a María López, a Paulina, a Faber Gómez. Saludos a Shalom Vladimir. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Shalom Vladimir, por cierto, que estuvo, estuvimos el último día, el lunes, el último día que estuvimos ahí, nos tomamos una fotito y los invitamos a su canal de nuestro amigo Shalom Vladimir. Shalom Vladimir, un canal de igual manera muy nutrido en información, sobre todo porque tienen un gran conocimiento el señor y sus hijos. Veanlo, échenle un vistazo, les va a gustar. Yo estoy seguro que sí les va a gustar mucho. Así que los invitamos a que se den una vueltecita por su canal de Shalom Vladimir, que está aquí saludando a nuestra amiga Colibrí. Y les mando un gran saludo. Cuídense mucho. Saludos a Liborio, a Juan Rivera, a María Lili, a Rocío, a Paulina, a Faber Gómez. Saludos a José Sánchez, a María López. Saludos a Laura Laure, Pablo Gutiérrez, Jorge Eduardo. Saludos a Ramón, a Vaquero Camicase, David. Saludos a María Arana. Saludos a Mariel ACM, Oscar Mendoza. Saludos. Bueno, nos vemos amigos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Saludos a Dora Pérez, Rocío G, Tito Muñoz, Julián Martínez. Saludos Laura, Laure, Paulina, Colibrí. Saludos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Saludos Gatsby, Tavo Rosales, de igual manera. Y a nuestro amigo Shalom Vladimir. Saludotes. Pablo Gutiérrez, Juan Rivera, María Arana. Saludos. Saludos Gatsby, Tavo Rosales, de igual manera. Saludos. 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 Gracias.